A través de una red general de 70 kilómetros de tuberías, el agua llega por gravedad o presión hasta las diferentes fincas amuebladas, un sistema que comenzó a funcionar a principios de 2012. En sólo tres meses, los vecinos de Mequinenza ya han colocado el riego por goteo en 600 de las 1.500 hectáreas proyectadas, unas inversiones impulsadas por un total de 217 agricultores y empresarios de la zona que están sustituyendo los olivos y almendros de secano por variedades más productivas como el melocotón y la cereza, una transformación que Raúl ha aprovechado para arrendar nuevas tierras y así mejorar su presencia en los mercados. Aquí había una plantación de almendros y un hombre mayor nos lo ha rendado a nosotros, nosotros los hemos sacado, hemos puesto la finca plana y hemos plantado frutales. Estamos a plantar melocotón y esperamos sacar más beneficios para poder ir ampliando más tierras y para vivir. Junto a los árboles frutales, los cultivos tradicionales también se adaptan a la plantación de los árboles frutales.